¡Hola, hola, hola! ¡Claro! ¿Cómo andan? ¿Cómo están por ahí? Muy buenas tardes a todas las tardes. Welcome, bienvenidos. Mirá qué lindo día nos regaló el señor. ¿De cuento, Karin? Hoy tipo 3 de la tarde estaba nubladito. No había nadie, por eso no hay tanta gente en la playa. Recién ahora que estamos en vivo salió este diazo. Así que estamos felices y contentos. ¿Qué estamos haciendo en el día de Today? En el día de hoy estamos ahí, que es la primera playa canina acá de la costa. ¿Por qué es canina? No es pet friendly. ¿Viste? Pet friendly puede decir con el perro, pero hay gente. Acá es así. Si vos no tenés perro, no podés entrar. ¡No! Es más, mirá, dame la patita, dame la patita. ¿Por qué me sacas? Yo quiero estar con animales, quiero ir ahí. Por el aplauso, lo estuvimos practicando un montón. Bueno, después arreglo para mí. Bueno, bueno, pues por eso está hermoso. Bueno, bueno, dicho esto, que lo estuvimos practicando con el cámara. 3, 2, 1, aire. Gaby, bienvenido, por favor. Vamos a hablar con Gabriel, que es el responsable de acá, que vino con la perra. Todos, welcome, bienvenido, Gaby. Gracias por estar, bueno, gracias por venir nosotros. Más que nada quería preguntarte qué diferencia hay entre esta playa, que es canina con otra que sea pet friendly. Bueno, acá tenemos todo preparado para que ellos la pasen bien. Se hace un examen de ingreso, hay adiestradores a cargo, tenemos actividades de surf con perros, doga con perros, hacemos running, todo tipo de actividades con perros, pero por sobre todas las cosas cuidamos la salud de ellos, controlando la libreta sanitaria, teniendo baños para perros, y todos detalles con sistemas de riego en la arena para que ellos no se quemen las patitas. Les llevamos agua, les damos agua, tenemos ducha para perros, hamaca para perros, un spa para perros. Lo quiero ver todo. Para que los perros la pasen bien. Esperá, quiero ver todo. Muy bien, a lo mejor acá que no te meten el perro. Llévanos a ver el disco. Hay cada vez más lugares que aceptan. Vamos acá, Televisión en Viva, vamos a recorrer, mirá, vamos por acá. Bueno, acotá un poquito, ¿esto es una placita para perros? Esta es una placita para perros, que acá lo que tenemos es todo un sistema de juegos para que el perro afiance su seguridad y el vínculo con el tutor. Por lo general el perro está acostumbrado a salir a pasear, pero ellos reconocen más de 200 palabras y de alguna manera pueden hacer un montón de actividades. Entonces esto los estimula neuronalmente, ellos refuerzan el vínculo, ganan seguridad y sobre todo se mantienen activos, se mantienen jóvenes. Está comprobado que un perro activo vive más y mejor que un perro sedentario. Escuchame, un perro que hace surf. Acá lo bueno que vienen a jugar, bueno. Me encanta, me encanta. Ahí está, hay gente, preguntales, preguntales a la gente. Los dog friends. Disculpame. Tell me about this... Tengo un nivel buenísimo. Es tuyo, ¿cómo se llama? Bueno, me encanta. ¿Y es la primera vez que venís a una playa de estas? No, ya el año pasado venimos ahí también. ¿Lo cansás para que la noche duerma, como los nenes? Se casa sola. Porque los perros son un ser humano para mí. Ir hasta el mar y venir, duerme desde la tarde. Bien, la actividad que te gusta acá, viste que hay para yoga. Que no, que hay perros. Doga, que es yoga para perros. Ah, yoga. Hay yoga para perros. A ella le gusta mucho. Sí, a las cuatro de la tarde tenemos función de doga. ¿Te gustó? Agua. Ya hacemos caminatas al mar, hacemos ejercicios en el agua. Y hace una preguntonta, ¿le compras churros? Muy buena pregunta igual. ¿Qué? ¿Digue? ¿Barquillos? ¿Barquillos para perros? ¿Diguete? Mirá, ¿qué es eso? Una reposera para perritos. Estábamos con la reposera, vení. Ah, es una maca. Ah, es una maca. No, me muero. La mediana para los perritos y la chiquita para los más chiquitos. Suba. Es una maca para perros, obvio. ¿No quiere? No sé, sí, sí, sube la colita, está contento, le gusta. No es una maca paraguana. Mirá, la colita. ¿Cómo haces para perros? Hola, Floyd. ¿Loy? Sí, como Pink Floyd. Como Pink Floyd, me encanta. ¿Y sabe tocar la guitarra? Por ahora no. Escuchame una cosa, la primera vez que venís acá, ¿qué es lo que te gusta? A mí las actividades me encantan. Por lo que me dijeron, tienen adiestradores y gente capacitada de actividades. Hoy tuvimos actividad de conexión con los perritos. Mirá. Pero te quiero preguntar si hay adiestra. El pañuelito ese es como identificación. Que no sea avasallado. O sea, que un perrito pueda conocer al otro olfateándolo, no frente con frente. O sea, ellos se conocen olfateándose siempre, digamos, las colitas. Entonces, lo que nos buscamos es que se enfrenten al primer encuentro, ¿no? Que se conozcan de una manera tranquila. Diego, quiero preguntar si... ¿El pañuelito es para identificarlo? No, el pañuelito me lo dieron de regalo. Ah, qué lindo. Perdón, perdón, Karim. No, es que quiero saber que él es adiestrador, ¿verdad? O ella... Vamos a ver el espacio, que le damos una duchita. Y ahora vamos a ver la duchita, dale. Sí, yo soy... Vos sos adiestrador y danse ese servicio también a la gente. Yo soy una de las responsables, pero... Sí, sí, acá en realidad los adiestradores son las profes. Allá está Nadia, que es profe de una fundación de rescate acuático. Hacen rescates con perros en el mar. Y ella es encargada de todas las actividades acuáticas en la playa. Tanto de surf como en la pileta. Van trabajando primero en la orilla, en la arena, con la tabla quieta. Después con la tabla en la pileta y después recién vamos al mar. Gabi. Ella es la encargada de esas actividades. Ahora viene otra profe. Sí. Déjame preguntarte, ¿por qué esto? ¿Cómo nació? Segundo, para que esto exista tiene que haber una necesidad, claro está. Y nos parece que desde el punto de vista comercial también debe dar sus réditos. ¿Desde dónde es el origen de esto? Bueno, esto en el 2014 con mi señora, nosotros teníamos la primer perrija, una pinche chiquitita y nos decían en todos lados que no podíamos entrar. No sabíamos por qué, pero nos decían que no, que estaban prohibidos. Preguntamos y se decía que no, pero no había un motivo por el cual estuviesen prohibidos los perros en la playa. Por lo cual tuvimos que hacer una ordenanza nueva que recién se aprobó en el 2016. Todos los concejales votaron que sí, pero al inicio nos decían que no porque los perros eran peligrosos. Y desde nuestro punto de vista el peligroso es el ser humano que ensucia, que contamina o que no le da al perro la enseñanza necesaria. Es como un nene, si uno no le enseña al nene que tiene que ser educado, que tiene que respetar al otro, uno sale con un perro o con un nene o con una moto o con un auto, que puede ser un peligro para los demás. Si uno en cambio lo sociabiliza, sale a plazas, va a lugares, el perro, como en otras partes del mundo, sube a subtes, aviones. O sea, el tema siempre es el tutor, el humano responsable. Como nos decían que no existía una playa que acepte perros, nosotros somos muy perreros, es una hija, ahora tenemos una familia multiespecie, ahora tenemos otra perrija y una niña humana. Una niña humana, o sea, somos una familia multiespecie, creamos esta playa por necesidad propia. No fue nunca como negocio, mi señor y yo tenemos nuestros trabajos. Pero a partir de que se creó esto, empezó a surgir una cuestión de sintonía con gente que ama a los perritos, que nos acompañaron profes, adiestradores, escuelas, hoteles pet friendly, restaurantes pet friendly, entonces esto creció único. Es un mundo enorme. Gaby, yo amo cuando veo y lo he hecho con caballos también, en lo que es el acompañamiento terapéutico, no solamente para personas necesitadas en el ámbito emocional o físico, sino simplemente para estar acompañado y conectar. Se hacen trabajos en cárceles, se hacen trabajos en hospitales, el perro de compañía. ¿Ustedes tienen un espacio en la playa o lo dan o les cuentan? Porque tal vez hay alguien, sé que no se puede entrar sin animal, pero ¿cómo es el tema? Sí, acá, si bien no se puede entrar sin perros, viene mucha gente a conocer este lugar y hacemos charlas de tenencia responsable. Porque lo más importante es que nosotros sepamos que ellos son seres vivos que absorben, van a absorber y van a sintonizar con nosotros todos nuestros estados de ánimo. Es verdad. Si estamos bien, si estamos tristes, si estamos un poco ansiosos. Y nuestra ansiedad o nuestra tranquilidad se las transmitimos a ellos. Así que este lugar, para nosotros la adopción responsable, la tenencia responsable y que sea un mundo pet friendly, por eso tenemos el spa con la duchita o todos los servicios, ¿no? Consideramos que son parte de la familia. Gabriel, ¿hay alguna raza, seguramente me vas a decir que no, pero vetada? Te digo porque viste que también hay registros de razas potencialmente peligrosas, digo un pitbull, un rottweiler, o ahí no hay discriminación. Mi amor, muérveme la colita. No, 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 no hay discriminación. Esta también es una diferencia acá. Acá pueden venir, nosotros nos guiamos por cantidad de seres vivos. En un guarún que es más grande que una carpa puede haber ocho seres vivos. Esos seres vivos pueden ser seis perros y dos humanos, no importa. No importa la raza, no importa el tamaño, no importa el color. Fíjense, ahora no sé si toman... De los perros, no de los humanos, ¿no? No sé si toman, por ejemplo, el sistema... Nos mojamos todos recién. Claro, cada media hora prendemos un sistema de riego para que ellos no llevan ojotas. Entonces, muchas veces la gente lo lleva a la playa pública y va saltando. Y se queman las patitas, exactamente. Nosotros cuidamos el sistema de riego, tenemos dos baños para los perritos, tenemos kit de limpieza para juntarse, hacen algo en algún lugar que no corresponda, porque la playa está súper limpia. Se hacen algo acá, se junta con esas palas y se lleva al pipirum, que es el baño, donde ahí sí dejamos la arena con pipí. Y ellos quieren ir ahí porque sienten el olor. Así que está todo cuidado. Pero a nivel empatía, a nivel empatía, eso que vos decías es muy importante, porque ellos en la pandemia estuvieron con nosotros todo el tiempo y mucha gente se dio cuenta que el perro realmente es parte de la familia. Gabriel. Quiero ir ahí, tengo un gato, ¿no entro? No, no puedo sacarlo, lo voy a dejar acá en Buenos Aires. Hasta ahora no hemos probado por tema de dudas, sí, para no generar conflictos de intereses. Son dos especies. ¿Para qué es esa pileta? No, no. No me lo dan dos. Ah, porque le enseñan a flotar ahí con el bodyboard. Es chichito. Lo van adiestrando antes de meterse al mar. Ella es la profe Nadia. Me muero por... Exactamente, ella es la profe Nadia que va practicando justamente la actividad de propriocepción, que es para que ellos manejen seguridad en sí mismos en un entorno y en una superficie inestable. Míralo. Y después de esta seguridad y que ellos siempre la pasen bien, nunca forzándolos, el que se anime, la tabla, pasan a la tabla grande con un poquito más de movimiento. Por ejemplo, el otro perrito recién estaba en la tabla grande, le ponemos unos troncos abajo y la movemos un poco más. Y recién después de este paso vamos al mar. Pero siempre gradual, para que ellos disfruten. Si disfrutan ellos van tomando seguridad. ¿Surfía mejor que yo? No lo sé. Bien, yo voy a la parte menos copada de todo esto. Está bien, está bien interesada. Claro, ¿cuánto cuesta? ¿Se cobra por hora, por jornada, por día? ¿Cómo es? Mirá, igual... No, no, por día, por día. Nosotros no cobramos, cobramos lo mismo que en un balneario normal. Teniendo en cuenta estamos en las playas del sur, pasando el faro, que son las más lindas de Mar del Plata por su amplitud. Nosotros el día de playa está a 30.000 pesos en una sombrilla. Como una carpa, digamos. La carpa vale hoy más o menos 30.000 pesos. Sí, pero si tenés todo eso con los animales... Exactamente. Pueden usar los vestuarios, los baños. Tenemos una pileta todo en el sector de Elena con una pileta muy, muy linda. O sea, hay seguridad, hay vestuarios y estacionamientos y todos los servicios de IES. Y el valor por día es de 30.000 pesos. Si ya quieren un guarún, que son estructuras más grandes, eso sale un poco más. Oíme, y todos tienen que estar con la correa. Están incluidos todos los servicios. Están incluidos todos los servicios. ¿Tienen que estar con correa en la plaza? Con la correa en las vacunas, ¿no? Sí. Esto, mira, gracias por preguntarlo, es muy importante. Todos con correa en el nivel inicial. Nosotros tenemos tres niveles. Principiante, intermedio y experto. Cuando ingresa el perro es principiante porque lo tenemos que conocer. Después lo pasamos intermedio cuando vemos que se puede manejar bien. Y si vemos que el perro puede estar suelto sin ningún tipo de problema, ahí va al nivel experto. Pero siempre tienen que entrar a la libreta con el perro que garantice que el perrito esté... Sí, sí. Gabriel. Está muy bien, Gabriel. Buscamos, fíjense que no hay ladridos. O sea, si bien hoy no hay tantos perros, pero hay una armonía que se contagia. Yo no me gusta hacer autoreferencial, pero para poner en contexto. Tengo dos. Uno que estoy cuidando, pero me parece que me lo quedo. Y otro que es cieguito, mi perrito. ¿Hay algún inconveniente? O sea, hay también comodidades para un perro con capacidades diferentes. Discapacitado. Sí, sí. Hace una semana tuvimos una perrita disca que vino con carrito. Y es mucho más activa que otros perritos sin carrito. Y no lo siente. Lo único que buscamos es esto, que vengan temprano. Y no, si hace mucho calor, que un perrito a una avanzada edad, que no venga en pleno mediodía. Que venga a la mañana temprano o después de las 3 o 4 de la tarde. Claro, muy bueno. Un perrito grande o un perrito... ¿Podemos ir al mar con alguno? Que vos sepas que se sube a la tabla. Nos encantaría, sí. Dale, podemos. Está la profe Nadia, que es especialista en eso. Dale, vamos. Vamos yendo. ¿Estamos ahora? Y claro. Vamos, vamos. Televisión amigo. Mañana si quiere, dale. Vamos, listo, listo. Televisión amigo. Nadia, bienvenida, ¿cómo estás? No, no, porque digo, el mar es que hay que caminar por eso, digo. Quedan varias cuadras. ¿Estás preparada para hacer el desafío de todas las tardes de surfear con los perros? Sí. Bueno, vamos yendo, vamos yendo. Vamos, televisión en vivo. Ahí está, claro. Está listo. Perdón, Diego. Tienen como si... Claro, hay muchas cuadras ahí para... Es un poquito porque tenemos un viaje largo. Lo que vas a ir corriendo. Preguntame lo que tú. Bueno, contame cómo es esto, cómo arrancaste en este tema. Si es difícil que un perro se suba a una tabla. Claro, o si todos son capaces de hacerlo. Obviamente, como todo es un proceso y hay que trabajar en la habituación a todo elemento nuevo, ¿no? Acá tenemos un caso excepcional en donde los perritos vienen por tiempo determinado y bueno, hay que agilizar los tiempos y se respeta eso. ¿Todos los perros pueden surfear? Sí, sí, se hace un trabajo de habituación y si está bien hecho y si les gusta, ¿no? No vamos a forzar a un perro a hacer una actividad que no le guste. Hay razas que son más amigables con el agua. Sí, sí, más que amigables con el agua también es esto, ¿no? Que tengan agilidad, que sean buenos con la parte de estresa física porque no nos olvidemos acá que el perro tiene que ser certero con los movimientos, mantener el equilibrio, habituarse a la inestabilidad de, por ejemplo, la tabla, pero puede ser en otros casos un kayak. ¿Es una tabla especial para perros o no? Esta es una tabla de sub, de stand-up paddle, digamos, y por el ancho que tiene está buenísimo porque bueno, capaz que no se agüenta tan fácilmente, pero bueno, después hay perros que la tienen súper clara y seguramente van con todas las chicas, dinámicas. Esto para empezar está buenísimo y se hace un trabajo progresivo, como viste, primero se empieza en tierra hasta que el perro gana confianza y después hace esa orilla y después de la orilla, bueno, ya después de practicar, si el dueño quiere dedicarse a esto como una disciplina, ya se pone a entrenar en serio y pasan a hacer algo adentro del agua. O sea, van los dos. Vos sabés que yo tengo una perra que es loca. Pero siempre es un proceso y hay que respetarlo y entender que en dos días obviamente no van a tener un super surf. Un perro surfista, claro. ¿Una competencia en algún momento? ¿Una competencia? Sí, sí. Hicimos el año pasado, hicimos la primera jornada de Zap Dog en el mar con mucha gente de Buenos Aires. Así que si alguien tiene experiencia de hacer Zap o Padel Surf, se puede hacer teniendo en cuenta que el mar del sur no es Varese ni un mar tranquilo. Entonces tenemos que saber que tiene que tener un poco de experiencia la gente. Diego, ya llegamos al agua, aguanten. Vamos, vamos. Te escucho, así le traslado. Te escucho, perdón. Paula tiene un comentario. No, yo soy especialista en stand-up paddle con mi perra. ¿En serio salí con mi perra? Tengo un acuadoc, es terrible. Acuadoc. O sea, pasa al lago, en lago, en mar no probé, no sé, pero el desafío es para uno más que para la perra. Porque se mueve en la tabla, va para adelante y para atrás. Yo me tiro a hacer y sale corriendo, va nadando, se tira y nada y se sube a la tabla. ¿En serio? O sea, ella quiere subirse. Porque cualquiera que va al agua se desespera, pero se desespera y se te va. No podés retenerla. ¿Qué pasó? ¿Están volviendo? Trapani, que es muy deportista, dice que en cualquier momento quiere venir a competir porque la tiene muy clara. Venite, venite que te vamos a estar esperando y ojalá. Con pancha. Ya llegamos, ya llegamos. Tenemos un grupo de entrenamiento al toque. ¡Qué hermoso! No, no, me encanta porque yo vivo. Me tengo que sacar las zapatillas. La televisión en vivo. Mirá, mirá, mirá. Ven ahí, está el mar. Estaba lejito. Estaba lejos, amigo, claro. Las playas del surfe. Sí, viste, yo les dije, pero bueno, me encanta. Televisión en vivo. Y lo que hablamos de la playa del sur, ¿no? Está, mirá, mirá qué lindo. Claro, ¿quién es el perro de quién es el que llegamos a surfear? ¿Quién es el perro? ¿Cómo se llama? ¿El animal? El perro es de un chico que está con la carpa acá. Es tuyo, Mati, ¿cómo andás? Maxi, Maxi. Ah, Maxi, ¿cómo andás? Bueno, contame un poquito. ¿Siempre le gustó surfear a Enzo? Es la primera clase. Ah, ¿la primera clase? Es la primera clase. Estamos aprendiendo. Es que osado el perro. Y lo viste, obviamente, que es una raza que le gusta el agua. Le encanta, le encanta el agua, los charcos. Es un perro de caza. Claro, es un perro de caza. De caza, sí, concieta. Y pequeñas aves. Acompaña, a la gente le gusta cazar. A mí no me gusta cazar, pero... Él está entrenado, yo lo adopté de grande. Ah, lo adopté de grande, ¿cuánto hace que lo tenés? Ah, un año y medio, más o menos. Y él tiene 14. Un perro maltratado. Qué lindo que es adoptar a alguien grande. No, perdón, era de mi hermana y mi cuñada. No, perdón, era de mi cuñada y mi hermano. Se fueron a vivir afuera y no se lo pudieron llevar y, bueno, se quedó conmigo. Y que me parten la... Sí, 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 está contento, está contento. Llegan cansados los perros al activo, que sale de vacaciones con la familia, que hace actividad. Es un perro que goza de mejor salud. Es un tema fundamental, como para nosotros, estar en movimiento. Estaría bueno, y esto de verdad lo digo, poner un pelotero para perros. Lo tenemos previsto. ¿Ah, lo tienen previsto? Para el año próximo, sí. Mirá qué bueno, para alguien que viene vamos a mostrar. Pelotero para perros. Bueno, ahora sí, estamos a escasos 4 metros del agua. Hay otro perro, mira la mira. ¿Ese es nuestro? Sí, sí, es nuestro, yo me lo adquirí. Sí, soltalo, pero si se va corriendo, cual líder. Acá está la profe, ¿todo preparado, profe? Un pollito para ganarme la confianza de Enzo. Enzo. ¿Cómo es ahora? Pará, vamos a explicar un poquito acá, mirá, acá un segundo. Vamos a aclarar una cosa, Enzo hasta acá nunca se metió en el agua, ¿sí? Hasta ahora practicamos todo en tierra, vamos a ponerlo en práctica ahora en el agua, en la orilla, ¿sí? Dale. Despacito, igual Enzo se la banca, es un sabio y un copado. Así que vamos a pasar de la orilla, yo lo voy a... Tranquila, vos relajá que el tiempo del perro es el tiempo del perro, nosotros estamos con Gaby, dale, ahí está. Vení Gaby, por favor, ahí está, bueno, y contanos un poquito lo que está haciendo, bueno, lo que hablábamos antes. Sí, ellos... Sí, sí, hace, hace, ahí está. Básicamente Enzo es el primer día, por lo cual hay que ver si logramos o no, si él quiere vamos a lograr entrar, si no simplemente se va a acercar, se va a negar con el elemento que es la tabla. Le gusta el agua, que eso es un gran avance, acá los trabajos son dos, primero que al perro le guste el agua, para que al perro le guste el agua como el otro perro que tenemos allá adentro, primero se tiran juguetes, se tiran pelotitas, se tiran elementos que ellos quieran ir a buscar, los buscan, los traen y se los felicita. Ahí están. Esa es la primera etapa para que el perro se amigue, para que el perro pierda el miedo, algunos, claro, a algunos les encanta, un labrador, un golden, algunos perros, el agua son felices. Hola, vení, entra, que el agua está divina. Y otros perros tienen que ir amigándose gradualmente. Sorry, sorry. Ahí le preguntó que te dice el agua. Te dice la voz. Ahí va, Enzo, qué grande. Muy bien, Enzo. No se lo puede soltar ahí, o se lo suelta ahí. ¿Vamos al agua todos? Sí, sí, vamos. Claro, un momento. Hasta acá, yo me meto, más que nada por los retornos. Sí, está fresquita. No, está linda, está linda. Está linda, está linda el agua. Hoy el mar está un poquito... No, pero está lindo, de verdad, está buena, está buena. Y está transparente. Sí, el agua en las playas del sur, ahí aprovecho para... Somos unos privilegiados acá en Mar del Plata, es cierto que tenemos todo. Ahí, esas rompientes que se ven ahí, es la restinga, que es una cadena montañosa, que empieza en Tandil, pasa por Volcar, se cierra a los padres y termina ahí. Por eso ahí hay rompientes para todas las direcciones, va mucha gente a en kayak o a hacer buceo. Es verdad, se subió, ¿eh? La restinga, es verdad. Al ladito del faro. Eugenio, se parece a mí. Ay, mi vida, pero ¿qué hizo? La verdad, sí, estamos al lado del faro. A ver si quiere. Claro, al lado del faro. Al año pasado. Si el perro, claro, si el perro busca subirse, lo hacemos. Si el perro no quiere subirse, en ningún momento le exigimos que se suba. O sea, tiene que ser siempre gradual. Pero bastante, muy bien, ¿eh? Sí, la verdad que para primer día, excelente. Gracias, Diego. Uy, perdón. Vamos despacio, ¿cuál ascensor? Ahí viene. Estaba surfeando el director. Si quieres de vacaciones, está vindo los perros. Diego, excelente, gracias a Gabriel Sapienza, el dueño del balneario. Nadia Birch, es la diestradora y profe de actividades acuáticas de este balneario. ¿Cómo se llama el balneario? Yes. Yes. ¿Y es? Yes, y es Taya Carina, estamos en Elena B. Que significa sí, en perro. Pasando 100 metros el faro. Allá, de acá vemos el faro, si giramos un poquito, y hacia allá tenemos el acantilado. Me encanta, Gabriel, te voy a ir a visitar. No tengo perro, pero te voy a ir a visitar. Para todos. Te mando un abrazo. Bueno, ahí están viniendo más perros ahora, así que... Chau. Esa es la imagen de alegría y felicidad para el animal y la gente. Qué buena, qué buena entrevista, me encantó. Muy buena nota, ¿eh?